Buenas tardes, a todos y a todas Dentro Viva, Arian Moreno Buenos días, empezamos Día 1 del campeonato de España de bodyboard Bañito en el frontón antes de que empiece el campeonato Tengo una pista Dime los sobrinos Cantolitas Aquí hay nuevo vídeo para el canal de Atri Jajajaja Vamos a ver cositas Adrien, pico Puro Dibar hermano Aquí vamos a venir bañito del día Un par de olas, jugamos agua, un poquito de nado El bullet se nos ha eliminado primer día Otro colega, di lo que piensas de tu campeonato hermano Condiciones muy pésimas la verdad Hoy es mucho mejor como podemos ver Ayer la derecha estaba muy tiesa, solo podía salir la izquierda Conseguí conectado el rolo Dile que no has entrenado a la izquierda, por eso no cogiste mi música No has entrenado a la izquierda, el perrón que me dio la bronca Pero bueno, nuestro colega Lio Nessi en manga Mira las horitas que hay, eso me lo toma Armidio otro Bafli, el Corraño, Corraño in action Bafli, en el lado Y nada, aquí estamos, como podemos ver Ayer es muy pésima las condiciones en comparación con hoy Nuestro compañero Lio pasó de manga Y Felipe, ahí tenemos una serie en el frontón Son bonitas Dos años en el frontón, ahí atardeciendo y hoy amaneciendo de película No nos podemos quedar Pero queda, queda todavía Seguimos grabando Suerte sobrino El perro este si es un fire Sánchez alimentando Campeones guapos este Familia Sánchez alimentando aquí a Medina en Galda Del Salobre a Galda Quechame quechus Graba esto por favor Quechito Artesana Venga Que hable Mercadona Que hable Mercadona Claro, claro Venga, venga Vale, vale Venga Venga Segundo baño del día mi coleguita de drama Señores, frontón épico Condiciones noreste, oeste, sureste y de todas direcciones Y nada, a disfrutar hoy A disfrutarla Venga 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 ¡Venga, no! 5-10 b**ch, put up 10 feet Coz I don't give a f**k what you say Yeah, I'm gonna do s**t my way So you can go kick rocks I'm gonna stack bricks up Build what I want to make Coz I don't give a f**k what you say Yeah, I'm gonna do s**t my way So you can go kick rocks I'm gonna stack bricks up Build what I want to make Ya bien está campeón del mundo Alejandro y Disney Buenos a todos señores Alexander alias el magneto De la zona del confinale ¿Sabes que si Alexander salta? Es un saltamonte ¿Cuántos años tienes hermano? 18 ¿Cómo te sentiste campeón mundial? Ah, increíble Increíble no? El día más feliz de la vida ¿Qué dice mi chiquillo del este? ¿Dónde estás criado hermano? Digo la laja que estoy viendo hermano ¿Cuál es la favorita? Te sabe mucho ¿no? Pipeline Si derecha pero la izquierda no sabe mucho hermano Chiquillo Con esto se acaba el primer día Me acaba de saber mucho este baño Reventado Atardecer ¿Preséntate? La Vanaveña Yo se que te sabe mucho ¿Cómo te llamo hermanito? Esto me sabe flex, soy Isabe, Monta Baja, Nederite Alton Laban ¿Qué hermano? ¿Se sabe el prontón? Si Se loco Con los chiquillos ¿o no? Está bueno, está bueno Con este satánico es el que hago Pero el rolito bueno otro Esa es bro ¿Qué le pasó manito? Prontona, perdona Perdezú Maneobras explosivas Estas son las consecuencias Un poco yo tengo Cosa que pasa Esta es no controlada la maniobra ¿Cómo está eso, Canario? ¿Cómo está eso, Canario? Segundo día, campeón de España Aquí estamos Chil Lionel motivado Empezamos viendo las mangas de Drovni aquí Y en breve entra Lionel ¿Cuándo te vamos a entrar? Hola Entra ahora El gol es Lionel pasa de manga 9 puntos 9 puntos Va Frideret ya 3 Elionel eliminado El super eliminado El super eliminado Pero mira que en 6 minutos también Armide 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 Yo quedé cuarto Pero mira que yo tercero en la otra mano Semi-finance out A cerro A cerro Pero ahora ¿qué queda? Mi gestión para mí Para que te quedan trompa izquierda Hola Kipo Aquí están Guarda Aguanchan Go Front Owl Campeonato de bodyboard En España Que del bodyboard no se puede vivir Pues esto es vida señores Venga 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 Te molo esa eh Que la gente se ve la realidad Ah 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 Mucha miente de bodyboard Más Oedo G1 Yfa Yfa Tío parece que te estás tirando al abismo hermano El ambiente está muy activo Está cagado La gente motivada por las olas Hay par de olas Hay par de olas Un par de olas Que le da bien motivado también Porqué Es que te digo Que tiene el ambiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay! 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 ¡Eres Bebola! ¡Y es verdadero! Música Aquí tenemos al luchador Quien diga que esto es fácil Que venga y lo haga Sensaciones agradables Como que no quiere la cosa El sureño Momento que muy poca gente vive Su ultimo convencido Yo era de Top Bodyboarding Internacional Rotos como a zapatos Toca comidita en el chino Para terminar este sábado Saludos Saludos Para los chicos Del Bodyboard Del Bodyboard 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 Señores, el domingo No se le ha mandado las motos sin batería Funny water no está en el skatepark El follo no llama Y... Tristeza hoy Se acabó señores Nos vemos Vale Bodyboard Bodyboard Jajajaja